Para todos los adoloridos le enviamos a esto que se llama El Culpable y esto dice, si hermano Si te digo mi vida no me entenderás Porque nunca te pude llamar de esa forma Cuando estás conmigo Si te digo mi amor tú jamás me creerás Porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te pido perdón te vas a sorprender Porque ya nunca quise aceptar mis errores Cuando estoy contigo Hoy que te traje flores yo sé que no me vas a creer Si te digo que te amo te vas a reír Y me preguntarás que si me siento bien No estás acostumbrado a escucharme decir Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar Ponerás la cabeza diciendo que no Sé muy bien que perderte no es casualidad El culpable de todo sé que soy yo Y como te quiero mamacita Y como te quiero mamacita No estás acostumbrado a escucharme decir No estás acostumbrado a escucharme decir El culpable de todo sé que soy yo El culpable de todo sé que soy yo No estás acostumbrado a escucharme